de esta melodía hermosa de Jill Zimmerman vamos a pasar a temas no tan agradables como esta canción y como la letra de esta canción y es que bueno el día de hoy se dio a conocer la propuesta de energética de Enrique Peña Nieto hemos estado platicando en las últimas semanas sobre este tema específicamente lo hemos abordado en las charlas en las mesas políticas y hablábamos de que bueno no sabíamos a ciencia cierta cuál era la propuesta de Enrique Peña Nieto lo que sí sabíamos y lo comentábamos el jueves pasado era que evidentemente es estaba alineado tanto los diputados del PRI los diputados del PRI los medios de comunicación alineados con el presidente alzando la mano y diciendo bueno lo que venga estamos de acuerdo y vamos a apoyar hoy por fin se dio a conocer este plan energético que vuelvo a decir es más bien una reforma privatizadora ahora sí ya la reforma privatizadora de Enrique Peña Nieto porque antes de eso no podíamos decir que era de Enrique Peña Nieto porque no había presentado como tal una reforma en estos momentos ya podemos decirle abiertamente que es una reforma privatizadora y está bueno plantea algunas cosas apenas hoy se dio y vamos a empezar a analizar de qué se trata plantea la apertura a la inversión privada a partir de asociaciones entre Pemex entre socios capitalistas para la extracción y en lo que respecta a la refinación a la petroquímica al transporte al almacenamiento del petróleo y gas podrán asignarse también a particulares otro sector importante afectado por la reforma será lo que tiene que ver con la generación de electricidad que también en ese momento haciendo una reforma constitucional va a posibilitar la inversión de privados para que generen electricidad y según dice Enrique Peña Nieto con este con este formato con este modo se vayan reduciendo las tarifas de la luz como ven ustedes estimado público pues en fin este es más o menos el planteamiento vamos a ir desmenuzando en esta charla más o menos de qué se trata pero quisiera escuchar pues las primeras impresiones de lo que hoy planteó Enrique Peña Nieto además me llamó mucho la atención que estaba no sólo el gabinete legal el ampliado y estaba ahí el secretario de la defensa y estaba ahí el ejército como que también tiene un tinte interesante ver a estos personajes que de alguna forma son encargados de la seguridad nacional atrás del presidente entre comillas Enrique Peña Nieto pero no sé ustedes qué primera lectura le den a esta reforma privatizadora de Peña Nieto Ulises. Él mira por ciertos también hubo un mensaje hace algunos creo que hace una hora y media una cosa así en los medios de comunicación en cadena nacional lo cual es sintomático porque si está dando estos mensajes esos mensajes se acostumbran las presidencias de este país cuando se sabe que hay un tema muy polémico que no está en la opinión pública totalmente convencida o tiene alguna mala nota acerca de lo que está sucediendo realmente no se ha alcanzado un consenso no el consenso que quisiera el gobierno de la república y sus aliados del pan y ahora del prd a través del pacto por méxico en cuanto a lo que es la reforma energética y un tema tan sensible como algo que es la riqueza nacional más 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 profunda más este digamos notable que que tenemos en este país entonces pues hay argumentos de derecha no que nos no han tardado en salir no como como dicen que el petróleo es de los mexicanos y a dónde cobro ese dinero yo nunca he visto un peso de pemex en fin para confundir a la opinión pública a través de esos argumentos simplones no en cuanto a algo que pues es prácticamente un despojo no se puede llamar de otra forma y el mensaje pues obvio bien producido no en el estilo de televisa no una excelente imagen una producción bastante o que trata de ser convincente para el público y repito que esto es sintomático de que si sienten la necesidad de hacer un mensaje en cadena nacional es porque todavía saben que muchos cabos sueltos en cuanto a la persuasión sobre este tema que ellos han tratado de hacer se insistió mucho en el mensaje también en el contenido ya tenemos tiempo de analizar porque es muy importante analizar estos mensajes insistió mucho el presidente de la república entre comillas presidente de la república en que no se trataba de una privatización manipulando siempre los términos y la semántica como lo han estado haciendo últimamente insistiendo de manera paradójica y de manera contradictoria a veces hasta escarada y cínica insistiendo que no se va a privatizar pero mencionando acciones que tienen que ver con esa palabra se quieren abrir artículos de la constitución para reformarlos y que prácticamente todas las áreas de las actividades de pemex queden ya en asociaciones entre comillas y de este sean otorgadas a manos privadas no esto pasa por un programa que también plantea otro planteamiento energético que también son son demandas energéticas de la fondamentaria internacional de la o de todos esos organismos internacionales que ya exigen que también la energía eléctrica se privatice como sabemos pues el primer paso para esto fue la desaparición del esme y ahora pues la quiebra virtual también en la que supuestamente se está encontrando CFE y este es el proceso que ha seguido entonces partamos de algo no saben precisamente que no hay un consenso que están lejos de convencer a la sociedad que puede informarse acerca de lo que está sucediendo sus argumentos son contradictorios y por otro lado pues también un tercer ángulo que es realmente grave es que no se van a detener no se van a detener este y ha habido ya a muchos ataques mediáticos una declaración de un priista del creo que del presidente del primo ahorita me recuerdan este funcionario del PRI de este que que dijo que iban a salir a defender a las calles de la reforma energética el PRI lo cual pues da bastante temor porque ya sabemos el tipo de defensas y alconazos que ellos acostumbran hacer y por otro lado pues también me comentaba Marta algo que viste no Marta cerca por ejemplo de de Ruiz de Conn se llama este este sujeto si lo quiero platicar en un ratito si nos pudieras platicar porque es importante lo que lo que viste porque también por ese lado se está atacando y tratando de manipular y de y de poner a la en el despiste de la opinión pública no si vemos varios varias situaciones César Camacho que ya fue el quien quien salió a decir que iban a defender la reforma energética antes de que se supiera de que se iba a tratar en las calles ya matizó dice que van a salir a las calles a explicar porque en alguna parte se filtró algo así de que iban a dar madrazos o ya ven los fines que son los priistas de repente no pero pero ya dijo que salen a explicar quién sabe que van a explicar o sea a veces no saben ni leer ni expresarse pero van a explicar el miedo es que explican a macanazos o cómo no recordemos a tenco recordemos el 68 bueno ya ni qué más acordar pero otras otra otros elementos que utilizan para su estrategia mediática en los meses que dan hablan de cuando cuando dijeron que todos los beneficios que van a que van a traer a la a México la las empresas internacionales nacionales todos los intereses privados de verdad que me dieron ganas de llorar y de y me como vieron que exxon que chebrón que todas estas grandes petroleras van a venir a son como casi casi como hermanas de la calidad que van a venir a darle todos los beneficios a México no sé en qué mundo para él lo habían hecho a lo mejor ese es el primer experimento donde quieren hacer y derrochar todo este tipo de de filantropía de buenas intenciones de lo mejor que hay en la humanidad ellas lo van a hacer este este sin el menor interés eso es lo que dice Peña Nieto casi casi porque en verdad todos los beneficios que 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 manifestó y lo que iba a pasar a México fueron fueron realmente increíbles impresionantes conmovedores y casi casi igual como los que dijeron sobre la reforma laboral a pesar de que ahora salgan en los periódicos que ha aumentado el desempleo que las grandes empresas han han despedido a 68 mil empleados en un breve tiempo entonces pues bueno será igual que eso porque eso prometían también que va a haber ya un despunte del empleo y no al revés entonces pues bueno no sé si a esos beneficios se refiera y por otro también por otro lado de tus estrategias utilizar a Lázaro Cárdenas diciendo que él sí aprobaba la participación privada y que incluso en el artículo de la constitución está pero entonces me pregunto si está en el artículo de la de la constitución ya se prevé la participación de los privados para que necesiten reformar más la constitución si dicen que Lázaro Cárdenas ya lo previó en la constitución entonces no me queda muy claro y si ya está para qué reformar más y si no entonces mintieron y están necesitan esa reforma para que las empresas se queden con lo más preciado que siempre que siempre han con lo que siempre han apreciado más que es la renta petrolera y si y otra situación que veo es que se van a ir por el lado por para para tratar de convencer la opinión pública por el lado que más es sensible porque lo porque sabemos cómo indigna así lo hicieron con con el caso de la luz cuando liquidaron luz y fuerza del centro por la compañía mundial CFE que también ahora quién sabe que era una empresa mundial y ahora está en la quiebre por eso necesitan necesitan también más este más privatización pero bueno se van a ir por ese lado por el lado de los trabajadores del sindicato de los grandes derroches del sindicato y de las grandes negligencias de los trabajadores para esto ferris de con dice tú vas a seguir permitiendo eso y justo para justificar la privatización en su cuenta de twitter empezó a a subir fotografías repelentes y de 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 empleados flojos solgazanes platicando en sus horas de trabajo muy esas imágenes que son después a veces como si no existieran ese tipo de imágenes en la en la empresa privada como si los efectivos como él como como no 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 se no tuvieran también fotos excelentes pero se van a ir por ese lado porque porque es lo que más indigna y toca la a la a la opinión pública pese a que la mayoría de de todo el de todos los despilfarros no va a los trabajadores va principalmente a las cúpulas sindicales a romero de champs a su hija y sus y a sus hijos y sus despilfarros y los trabajadores y lo malo es que a veces los sindicatos hay que encontrar alguna salida para eso porque los sindicatos porque se requieren sindicatos fuertes fuertes y democráticos para defender los derechos de los trabajadores el salario digno las mejores condiciones pero eso que no eso no se convierte en una patente de curso para ningún trabajador que afecte a que que permite que que permita que tengan conductas negligentes groseras con los con los con los usuarios con los consumidores porque después de su repercute y a quien salen nada más quienes salen nada más ganando son las élites económicas y políticas que después les quitan sus prestaciones y y y tienen el apoyo de la opinión pública que se que vio su que vio su que su que su que su que su carne propia todos estos estos más los tratos todos estas estas situaciones y entonces los apoyan sin darse cuenta que aquí ni los usuarios ni los consumidores ni los trabajadores salen ganando siempre los únicos van a ser las élites poniendo a pelear entre ellos a todos estos entonces pues bueno algo se debe hacer para que que ese lado por ese lado van a tratar de ir y los pristas los pristas este yo creo que piensan que nosotros los mexicanos somos estúpidos es realmente discurso el discurso engañabobos de peña nieto que le quiere hacer creer a a méxico que pemex no se privatiza por el simple hecho de que el subsuelo está en méxico porque de ahí como dijo ulises todo lo demás tiene que ver irremediablemente no con privatización le hace compartir entregar la renta petrolera y y bueno el método que se va a utilizar porque es importante informar a la gente que va a utilizar peña nieto para privatizar nuestra renta petrolera son los llamados contratos de utilidad compartidas lo que convertiría por definición así ya inmediatamente a pemex en socio y no en dueño absoluto como la constitución lo marca dueño absoluto de el subsuelo y de los hidrocarburos eso eso creo que es bien importante en principio para desenmascarar el engaño y esta nueva campaña manipuladora que va a lanzar enrique peña nieto que tiene como título que no te engañen lo primero que tenemos que desmenuzar es de qué se tratan estos 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 hechos estos métodos que por cierto se utilizaron por ahí de los al inicio de los años 90 en lo que es Venezuela y vemos cómo sucedió en Venezuela todo lo que sufrió Venezuela y cómo el comandante Chávez el presidente Chávez tuvo que nacionalizar varias de estas cosas que en el pasado se estuvieron vendiendo al mejor postor bueno esto que está pasando en México que propone enrique peña nieto ya lo vivió Venezuela a inicios de los años 90 y es importante desenmascarar de qué se trata estos contratos de utilidad se le llaman contratos de utilidad compartida y tiene que ver con que petróleos mejor mexicanos va a pasar de dueño y va a fungir como socio esto es esto es esto es grave esto es una violación fragante a la constitución y ahí es donde enrique peña nieto va a alterar la constitución del 27 y del 28 porque dice va a fungir como socio en la extracción de petróleo o va a ser contratante de un servicio de empresas privadas y estas utilidades del proyecto se van a repartir entre todos es decir ya no va a ser completamente de Pemex ya no va a ser de los mexicanos se va a repartir incluso en una investigadora Miriam Grunstein de el CIDE habló de que se tiene que hablar como como es evidentemente que se va a compartir la renta petrolera que es algo de lo que ellos habían estado alegando de que no va a ser bueno la renta petrolera se va a entregar se va a compartir no eso es una forma muy decente de decir que se va a entregar ya que las utilidades se van a repartir entre el estado y el contratista y usualmente para que el trato sea rentable como decía Marta los inversionistas estos extranjeros no son las hermanas de la caridad pues van a tener o van a tener que tener muchísima utilidad van a tener que muchísima muchísima ganancia en ese sentido entonces creo que es es muy importante ir abriendo el debate en el sentido de ir abriendo también una campaña de información de tal forma de que quede muy claro qué es lo que Enrique Peña Nieto va a hacer yo creo que si Peña Nieto la pensó dos veces en abrir por completo porque esto que es una como un socio o sociedades eran concesiones en un inicio se hablaba de concesiones y de hecho la propuesta panista habla ya de una concesión y los los grandes los grandes empresarios extranjeros ya desde el momento en que dio Enrique Peña Nieto la reforma hablaron hicieron sus declaraciones a través de los medios internacionales específicamente de los medios yanquis y lo que hablaron ahí precisamente tenía que ver con que no es una reforma como se esperaba porque no va a haber una concesión yo creo que Enrique Peña Nieto se la pensó se pensó dos veces el mandar tal cual una propuesta tan abiertamente privatizadora la tuvo que de alguna forma maquillar un poquito y tal vez ya en el congreso ahí venga el engaño y venga el gran atraco entre que se hagan algunas algunas este algunos cambios para poder abrir por completo en vez de una de una sociedad de una concesión que eso para eso sí ya nos quitaría por completo del control de nuestros hidrocarburos hidrocarburos de nuestro subsuelo y ese y en ese sentido hay que abrir esa campaña de información para que nosotros también podamos hacer contraste ellos van a utilizar ese mensaje de que no te engañen y van a estar utilizando evidentemente a Lázaro Cárdenas van a estar utilizando ese mensaje como dice Ulises de hablar de de lo heroico y Marta también lo dijo de lo heroico que fue Lázaro Cárdenas y que de hecho Lázaro Cárdenas quería y permitía realmente el que en que en que la constitución y Pemex se abrieran asociaciones con privados casi casi ya diciendo Enrique Peña Nieto yo soy no la resurrección del pensamiento ideológico de Lázaro Cárdenas y estoy aquí para para poner ahora sí que para que lo que él pensó se en verdad se lleve a cabo entonces creo que sí es un gran trabajo de los medios alternativos ir desvenuzando esta esta propuesta que por cierto se parece mucho y a lo mejor no me da tiempo de explicarlo pero se parece mucho a lo que hizo Estados Unidos en Irak no se parece nada a lo que está sucediendo en Brasil y en Colombia sino se parece mucho especialmente lo que está pasando en Irak entonces bueno tal vez en algunas otras ocasiones podamos ampliar sobre esto porque lejos de ser una una reforma como la que estaba planteando la que se planteó en su tiempo en Brasil y en Colombia es algo más o menos como lo que está sucediendo en Irak y hay que desvenuzarlo no así es Jonathan yo creo que hay que empezar ahorita con esta campaña de difusión y esta contrarretórica que tenemos que formular porque si viene fíjate que estaba leyendo yo a uno de los grandes teóricos de los grandes este productores del pensamiento neoliberal que es Milton Friedman ese señor que diseñó las políticas neoliberales que han hecho sufrir a países enteros a través de estrategias del shock a lo largo y ancho del mundo y él se veía a sí mismo como un predicador es importante esto porque este mensaje de pastor que tiene Peña Nieto esta retórica del convencimiento a través de ir a lo que se llama el patos y el logos en psicología social y en retórica es decir a la que a la idea que en la gente lo que es hacer lo correcto de la responsabilidad y también al temor de lo que le puede pasar a través de ya lo habíamos comentado de múltiples cifras negativas que se están dando inducir por el temor también la aceptación de la reforma y este es el pensamiento de Friedman el pensamiento de Friedman es evangélico es decir estamos ante una visión dogmática de la realidad estamos ante una visión de pensamiento único y salir a las calles porque no dudo que también utilicen esos métodos que no mencionan son los métodos de golpeo y de halconazo y de reventar movimientos que son clásicos del sí del el expertise dicen por ahí del primo sino también esta labor evangélica porque estamos ante un dogma un dogma que se quiere imponer como incuestionable y se van a tratar de manipular de manera semántica muchas cosas quitar la palabra privatización aunque se le desglose en otra serie de rubros y descomponerla con otros términos que también son reales pero que no se juntan no se articulan y no nos llevan precisamente a esa palabra entonces la van a eliminar van a desmenuzarla y van a hablar de la privatización pero con otras palabras que no tengan que supuestamente que ver con ella entonces si hay que empezar de alguna forma a través de estos espacios y también a través de las redes sociales no precisamente las virtuales o no sólo esas sino las redes sociales reales por llamarles de alguna forma empezar también a decir de manera muy sencilla como tú lo acabas de exponer Jonathan que si se trata de un despojo y que estos señores vienen a ganar dinero aquí y no pueden ganar dinero si ellos no se no se no se apropian la renta petrolera exactamente la renta petrolera sigue siendo lo que están buscando y es lo que en asociaciones Ulises Marta van a entregar con esta reforma de Enrique Peña Nieto nada más un dato antes de que de que de que pasemos a otra cosa Ulises tú tú sabrás no sólo decir que la reforma actual que en Brasil se está dando porque además utilizan mucho a Brasil de que Brasil y Petrobras y toda esta cuestión bueno la reforma la última que está sacando en Brasil tiene que ver con que el 75 por ciento de las ganancias petroleras se vaya a educación y salud si a mí me ponen una reforma aquí en México que diga que el 75 por ciento se vaya a estos a estos dos temas esenciales para nuestro país como es la salud y como es la educación podríamos debatir y podríamos decir bueno vamos a abrir a ver de qué se trata pero cuando no hay ninguna ningún ninguna nada seguro de que esto vaya a beneficiar porque dicen otra vez van a bajar los precios de la luz cuántas veces nos han dicho lo mismo van a bajar los precios de esto y cómo no se crean monopolios ahora no estatales sino monopolios privados y la situación es que sigue la misma situación entonces creo que es importante ir viendo qué está pasando en otros países para que no nos apantallen y nos digan oye en otro país están haciendo esto no es cierto ya el 80 por ciento del petróleo que hace un siglo era de los de los ambiciosos de las de las extranjeras ya es ya es este de la cuestión estatal ya es público y en México estamos al revés haciendo las cosas al revés y ya lo hemos dicho hasta el cansancio y hay que seguir diciéndolo y subrayando así es hay que seguir diciendo subrayándolo y sobre todo también a través de expertos que no están alineados con el sistema y forman parte de los medios dominantes como por ejemplo cesar iglesias y su sección de economía a quien vamos a escuchar después de pues ya que estamos en pie de guerra y con este ánimo vamos con un grupo alemán de rock alternativo llamado cheater y su canción war machine en este ánimo vamos a escuchar Gracias por ver el video.